Ha sido un año especialmente complicado en libertades, pluralidad y respeto a las diferentes opiniones, ideas o ideologías de cada uno de nosotros. Hace unos días leía unas declaraciones que afirmaban que meterse con las ideas religiosas no iba a salir gratis. Me imagino que el obispo que las realizaba hablaba de todas las ideas religiosas, de todas las ideologías individuales o colectivas. Nosotros como víctimas hemos vivido también ese no va a salir gratis, con el uso y abuso del término apología del terrorismo. Con imputaciones por tuits de hace años, con titiliteros presos por un papel, con amenazas nada veladas de que si se pacta esto o aquello políticamente ETA puede volver a matar. Con cantantes que cantan hace más de 30 años porque ya los escuchaba mi hijo Daniel. Y que hoy quieren convertir en delito de terrorismo sus letras. Descondos, escape, Pablo Hasel, Cortatu. Y el problema es que sus denunciantes probablemente jamás los habían oído. Y ahora los descubren. Al cabo de tanto tiempo, les aplican la ley Mordaza. Realmente creo que se está dando una búsqueda interesada e intencionada porque existir existían, cantar cantaban. Los titiliteros habían actuado con la misma obra en nuestro país en otros consistorios. Y además todos sabemos, me lo dijo Iñaki y me lo he apropiado, que la ficción no es delito. Si no, vean ustedes algunos dibujos infantiles. Y los tuits que son de hace años, cuando además la víctima, aludida en los mismos, no está ofendida. Es más, cuenta que a ella el tuit que más le gusta es en el que la dicen que es una chica explosiva. Y no es que sea una chica explosiva, es que es una chica maravillosa. Y mientras esos tuits se investigan, se imputan a sus autores, se desencarcela, tienen que firmar diariamente por las medidas cautelares, los tuits verdaderamente delictivos ni se investigan, ni se localizan a sus autores, ni se los imputan, ni los meten en los calabozos de Braza de Castilla. Probablemente estén campando a sus anchas entre nosotros porque hay bula para según a quien se insulte. Y hay un doble rasero judicial para tratar a nosotros que somos las víctimas de segunda. Si solo escucháramos una parte, o leyéramos una parte, daría la sensación de que ahora todo nos ofende a las víctimas. O eso dicen quienes no son víctimas ni nos representan. Pero nuestra piel no es tan frágil. Está curtida y endurecida después de haber vivido un atentado. Más el dolor que después nos han infringido a través de la famosa teoría de la conspiración. Ya después de aquel día, y lo que hemos vivido en estos 11 años, no nos pueden hacer más daño. Y además, no somos de cristal, ni tenemos una falsa fragilidad, salvo para aquellos que solo nos quieren utilizar políticamente nuestro dolor. Hoy, como digo, 11 de marzo de 2016, tampoco vamos a pasar por alto. Lo que hemos leído estos días, de que el día 11 de marzo de 2004, mientras miles de ciudadanos de Madrid y sus alrededores buscábamos vida entre la muerte, hubo quien hizo más de 12 transacciones de blanqueo de dinero negro. Imperdonable. Saber que mientras nosotros vivíamos un infierno de dolor, de ansiedad, de ausencia, de buscar a los nuestros, de móviles mudos, que mientras nosotros llorábamos de hospital en hospital buscando a nuestros seres queridos, mientras todo un país entraba en luto solidario, convulsionado por lo acontecido, hubo quien pensaba en el vil metal. Y hoy, nuestra presencia aquí honra la memoria de nuestros asesinados y heridos, y repudia la inacción, la pasividad cuando no la ofensa y el menosprecio para con ellos. Porque en este año electoral ha habido cientos de actos en cientos de ayuntamientos en campaña para todas las víctimas de terrorismo, y nunca hemos sido invitados. Como ejemplo, os podría contar, no sé si está Marisol. Marisol, hoy no te he cantado aún el cumpleaños feliz. Por último, por poneros un ejemplo, Marisol, cuyo hijo hoy hace los años murió asesinado el 11 de marzo, fue al monumento de Parla a poner unas flores. O a charlar con Alfa, eso lo hacemos mucho las madres. Y se encontró con que no estaba la placa. Fue al ayuntamiento pensando que la habían robado, y le dijeron que no, que había sido el propio ayuntamiento quien la había retirado, porque la iba a llevar a un parque y ponerla en un monolito. No se había avisado a las víctimas, pero a ella la aseguran que estaban todas avisadas. Pide hablar con un responsable, la piden su nombre, y le dicen que sí está avisada. Porque han hablado con Francisco, su marido. Paco murió de pena hace tres años. Por lo menos, no nos mientan. Es más, si se hubieran dirigido a nosotros, ahora que han rectificado, han vuelto a poner la placa en su monumento, les hubiéramos podido decir que hay una nueva ciudadana de Parla que ya no está con nosotros. Nuestra víctima silente, que en el décimo aniversario y seis meses después de haber estado en coma, nos ha dejado. Pero es ciudadana de Parla. Como digo, aquí estamos y seguiremos viniendo. Sabemos que sus voces no atravesarán el silencio perverso impuesto a sus labios. Por eso, nuestras voces hablan por ellos, aunque solo sea este día 11. Y por eso, en este día, y desde nuestra sagrada libertad de expresión, que no dejaremos a mordazar ni a callar, tenemos que decir que estamos hartos de la utilización partidaria y partidista y sectaria de la ley mordaza y del pacto antiyihadista, que está convirtiendo a adversarios políticos, a ciudadanos que cantan, que hacen teatro, que escriben tuís, aunque sean de muy mal gusto, no es delito. Pero que no han matado, robado, no tienen cuentas en Suiza y sin embargo se les imputa por apología del terrorismo. Pero, en cambio, nada hemos escuchado de que este año salen cinco verdugos de los atentados del 11 de marzo. Ya salieron en el décimo aniversario, salieron dos, además, en el mes de marzo, el día 8 y el día 16. Y salen porque no se modificó el código penal y han cumplido. Y lo aceptamos, porque seguimos creyendo en nuestra democracia y seguimos creyendo en la justicia, aunque a veces la ley y la justicia no se lleven muy bien. Por si nos faltaba algo para llegar ya, solo regular, a este 11 de marzo, hemos tenido el honor de tener una entrevista con el minero Trasorras, que está condenado a 37.715 años de cárcel, que si hubiera sido de Juana Chaos, señoras, señores, se hubieran pedido las divisiones del director de la cárcel, del portero, de la prisión, del director general de instituciones penitenciarias, del gobierno en pleno, aunque no tengamos. Pero es que solo es un asesino del 11 de marzo y no ha habido gritos ni adaracas, ni siquiera una portada solidarizándose con las víctimas, que hemos tenido que ver cómo celebraba su boda cuando los nuestros ya no van a ir de boda. Por lo tanto, no nos utilicen contra su oponente político. Porque nosotros no queremos estar ni participar en esas peleas politizadas. Queremos enfrentar la vida con el mismo decoro con el que los nuestros enfrentaron la muerte y las heridas. Somos los que deseamos que el habitual griterío con que suelen ensordecernos nos pase esta vez de largo. Estamos hablando de vida y de muerte. de amor, de sueños vacíos, de ausencias. Estamos hablando de cosas muy serias desde la reflexión, la autocrítica y el respeto. Por eso, les pedimos que olviden por un momento su autobombo o su protagonismo y se pongan el traje del respeto y la humildad y hagan de ello su primordial compromiso cuando hablen de nosotros. Los atentados del 11 de marzo a todos los ciudadanos de bien nos pusieron ante una terrible realidad, la de que cualquiera pudo ir en los trenes y además nos despertaron bruscamente de un apacible sueño porque ese día fuimos conscientes de que somos posibles o potenciales víctimas absolutamente vulnerables y sabiendo que a cualquiera en cualquier lugar del mundo le puede llegar su turno de llorar. ¿Quién sabe quién llorará mañana? Las víctimas de París, Copenhague, Nigeria, Túnez, Mali, Kabul, al igual que nosotros no eligieron el lugar, el día ni la hora de convertirse en víctimas de terrorismo. No quiero pasar por alto otro tipo de terror más útil, enmascarado, la guerra de Siria e Irán. El auge del Estado Islámico en Oriente Medio que ha dado lugar a la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. La muerte del pequeño Aylan fue la imagen que horrorizó y despertó la conciencia de los europeos, pero solo un ratito, el tiempo que dura un telediario y de eso hace ya muchos meses y no ha cambiado nada, salvo el pacto que van a hacer con Túnez. Porque la emoción mediática es fugaz y hoy tampoco está ni se le espera una respuesta política eficaz. Ayer jueves se ha repetido el suceso frente a las costas de Lesbos. Iban en una barcaza ocho niños que murieron. Mientras, la vieja Europa desde su privilegiado sillón mullido de primer mundo, la esquilmadora de los recursos humanos y materiales de estos países como colonizadora es la que ahora les cierra las puertas y se salta todos los dictámenes de la ONU sobre derechos humanos o refugiados. Ellos, para nosotros, también son víctimas. Pero, nos tendríamos que preguntar ¿y qué somos nosotros? Dejándoles morir de hambre, miseria y frío en nuestras fronteras. Empezaba diciendo que han pasado 12 años y aún así, un día como hoy, nos despertamos en medio de la noche, estiramos el cuerpo y las ganas, desafiamos al espejo que nos devuelve como imagen una expresión que ya conocemos, que es la que aparece al menos una vez al año, cuando nos enfrentamos una vez más al día que no debería ser y que nunca debería haber sido. Hay quienes sentimos que estamos quebrados, partidos, y tenemos razón. Estamos quebrados por no tener a los nuestros y partidos por el dolor, pero nunca se quebrará nuestro espíritu de lucha y nunca se partirá nuestra voluntad ni nuestra esperanza. Y esta noche, una vez más, volveremos a casa y los buscaremos nuevamente en los rincones para encontrarlos solo en fotos, olores y recuerdos, para rescatarlos de alguna manera y así, rescatarlos también a nosotros mismos. También, este día, hace 12 años, nos invadió y nos arropó la solidaridad y seguimos siendo agradecidos con cada lágrima, cada abrazo, cada gesto de cariño que nos brindáis y nos brindasteis. Nos seguimos dando y los que nos seguís dando, perdón. No nos regodeamos en la tristeza, pero tampoco renegamos de ella. Hoy estamos más tristes de lo habitual, pero sabemos que mañana nuestros hijos, la familia, los vecinos, los amigos, sus recuerdos y nuestra lucha nos harán reconectar con nuestras fortalezas. Sabemos que cada día retomamos la lucha por encontrar el camino que nos permita vivir con justicia, libertad y buscando la paz. Todos los días intentamos recuperar el deseo de superarnos desde el dolor que se nos clava en el alma, pero también desde la felicidad de haberlos tenido, compartido, disfrutado y amado. Aunque hoy, al recordarlos, duele, duele tanto que se parte el corazón. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos